Bueno, chicos, esto es un misterio, un mini misterio, o sea, no es un misterio como el del vampiro Si alguno de vosotros ha visto South Park, sabrá que es, ¿vale? Ahora lo vamos a enseñar, ¿vale? Simplemente estamos registrando un poco los cajones, ¿vale? ¿Preparados, chicos? El hombre o sacerdot La verdad es que esto, los de Red Xion 2 Rockstar Rockstar Han pensado un poco en South Park porque esto es un hombre o sacerdot La gente puede llegar a ser realmente rara Y bueno, pues aquí tenemos a nuestro gran hombre o sacerdot Un mutante artificial, como lo queráis llamar Pero es que, mira, tiene hombre, es mitad cerdo Y es mitad cerdo O sea, es el hombre o sacerdot De South Park Querían hacerle este detalle a South Park Después de... Y bueno, pues... Ya está No hay mucho más que comentar en este misterio Es lo único ¿Y este caimán? Espera Ese es un corazón de oso Ya, ya me lo llevo Es un unicema Es un mil caimán con... Cuernos y hacha... Y alas Otra nota Un cuatro ¿Un cuatro? Solo tenemos ala de buitre O sea, es una especie de como de hombre o sacerdot Ope, ¿sabes? Esa es la última Esa es el hombre o sacerdot El hombre o sacerdot O sea, la criatura se ha visto El hombre o sacerdot en el lleno Y me pago para la cirugía No puedo esperar a la inmensa criatura Mira, así es lo más terrorífico, ¿no? Con la boca abierta Es que lo quieren revivir ¿Te imaginas que algún día lo reviven? Buah, mira, mira ¿Por qué no hay nadie en miniatura? Super miniatura Me gusta el nombre del hombre El hombre o sacerdot Sí Está chulo Mutantes artificiales Hombre, no le van a poner el hombre o sacerdot Por derechos de autor ¿Sabes lo que te digo? Pero es que es el hombre o sacerdot Clarísimo O sea Creo que este hombre Este cero está vivo El hombre o sacerdot está vivo Mira El South Park Pero aquí no juego nada Sí que sí que sí que se ha ido Y el South Park también Es que es un hombre o sacerdot Y aparte El South Park La verdad Que por cierto Yo lo tengo chicos Y que Si me Pasó subir vídeos Lo siento mucho Hay que matar al hombre o sacerdot Supone que estaba vivo Y aquí Le despertaron Y se supone que era un peligro No, sí, sí Si ahora te voy a dar a mando Yo voy a seguir a mí Bueno, chavales Está aquí el vídeo Si os ha gustado Más misterios Like Si os ha gustado Pues nada Oh, sí Un misterio Entra con ellos Entra con ellos Y come Y come Eso es un misterio ¿Lo hago yo? ¿Y lo ves? ¿Cómo es? Vale Vale Por favor, no hagas misterios No lo sabía Es que yo estaba caminando Voy a hacer una foto ¿Qué cojones hacer aquí? Vamos a entrar Yo cuando entro Está todo destruido Ten cuidado Porque pueden venir Los cazarecompensas Y ponértelo No van a venir Vamos a entrar Ahí Oh Oh ¡Vaja, vaja! Se ha cambiado un segundo, ¿no? ¡Vaja, vaja, vaja, vaja! ¡Vaja, vaja, vaja! ¿Qué cojones es? ¡Vaja, vaja! ¡Vaja, vaja! ¡Vaja, vaja! ¡Vaja, vaja! ¡Vaja, vaja! ¡Vaja! ¡Vaja, vaja! ¡Vaja! 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 ¡Va! ¡Vaja! ¡Va! ¿Aquí no es la entrada? ¿Las 8 o menos? ¿Las 8 y de... Y 20. ¡Y 8. ¡Y 18! Venga, venga, vamos ¿Enchad? Vale, voy a la cosita Vale, claro, enseguida Se te mata con el cuchillo Coño Quita, quita, quita Quita, quita Es gordo, gordo Con el cuchillo Coño, ya, gordo Y ahora esto lo vamos a saquear Es decir, muchas cosas Tiene caramelos, creo Y yo tengo que ir a un pobre ¿Sabes que estos son dos hermanos Y se han ido a un hermano entre ellos? Sí Estos padres son hermanos Yo sé dónde está el dinero ¿Qué? Que ya sé dónde está el dinero ¿Y que sabes dónde está? Claro que sé dónde está, pero estoy registrando esto Para buscar mierdas Aquí es donde he hecho la comida Yo no hay nada, creo Y creo que es comida humana lo que hemos comido Coño, tía Esta foto da miedo Decían que era su madre Es que es su madre Uh, ¿qué hay aquí? Mi dinero ¿Qué hay aquí? Mi dinero Ahora Imagínate si tienes dos millones Ahí se puede registrar Ahora voy al baño ¿Qué hay aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 En un modo malo, pero te vas a ir. Es bueno de que te quedes, pero no te preocupes. Te va a hacer. Venlo ahora. Dejamos a dormir. Todo lo que podemos hacer ahora es esperarnos para lo mejor. Es bueno, doctor. Sí. Cuidado, doctor. Es suerte. 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 Ahora, déjame ver qué tienes. Es suerte. 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 Es suerte.